Y finalizamos con Marcelo Guerrero, quien es el Secretario de Educación Departamental, donde habla sobre este tema y que, gracias a Dios, a través de este proyecto de LOCAP, se le dio solución al transporte escolar en el departamento de Arauca. Indudablemente, desde el momento en que se formule y se empiezo a estructurar el proyecto, tuvimos una serie de inconvenientes para iniciar el proceso, no solamente de formulación, sino de aprobación del proyecto por parte del ente colegiado, que en este caso es el LOCAP. En el mes de octubre y noviembre tuvimos el colapso de la página o el aplicativo donde se suben estos procesos que van a ser financiados con Sistema General de Regalías. Ese perdieron aproximadamente unos 20 días. Adicionalmente, nosotros tuvimos el certificado de conformidad que pide el Ministerio de Educación solo hasta el 28 de diciembre. Cuando nosotros veníamos estructurando ese proyecto desde hace rato. Una vez se inicia el próximo calendario, o se inicia la actual vigencia, se tuvo inconveniente porque el LOCAP solicita un alcance al certificado de conformidad que da el Ministerio de Educación. Una vez asume las funciones del gobernador, el doctor Willington, hace los trámites necesarios para que se agilicen. La expedición de estos documentos, como por ejemplo el alcance del documento que pide el Ministerio, el documento de conformidad que pide el Ministerio de Educación. Igualmente, mientras se abría vigencia en el local, teniendo en cuenta que el año pasado terminó el vieño correspondiente, también se tuvieron que hacer unos trámites y se tuvieron que hacer unas gestiones por parte de la Administración Departamental. Yo consideraría, gobernador, que usted, como estuvo al frente de dichas gestiones, sería importante que nos manifestaran porque fue bastante con todos este camino. Bueno, ahí está Marcelo Guerrero, Secretario de Educación Departamental, hablando sobre el tema del transporte escolar.